Chubilcas, patria chica, tierra generosa Chubilcas, patria chica, tierra generosa Para que en herencia llegas la puesta de la mesa Para que en herencia llegas la puesta de la mesa Raíces han hecho mis venas, tierra muy querida Raíces han hecho mis venas, tierra muy querida Grabado llevo en mi alma tu hermoso nombre Grabado llevo en mi alma tu hermoso nombre Raíces han hecho mis venas, tierra muy querida Pese a mí me da placer, no podré olvidarte Pese a mí me da placer, no podré olvidarte Tierra bendita donde nací, linda tierra mía Tierra bendita donde crecí, linda tierra mía Chumbi Huilca, milo de oro, velas eterna, eres un sueño Chumbi Huilca, milo de oro, velas eterna, eres un sueño Velas eterna, eres un sueño Chumbi Huilca, milo de oro, velas eterna, eres un sueño